Desde que nací, vivo esperándote Vivo esperándote, vivo esperándote Para que a mi lado estés, para que a mi lado estés Y nunca te vayas, y nunca te vayas Porque estoy esperando, estoy siempre soñando Con que te encontraré en algún rincón, en algún lugar En algún rincón, en algún lugar Esperándote, esperándote Hasta que llegues, hasta que llegues Che, 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 che No te olvides Che, 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 che Algún día me tenés Que decir, que me queres Que me queres No te olvides, no te olvides Aunque nunca me viste, aunque nunca me encontraste Ni me imaginas Te llevo en mi alma y en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Porque vivo Esperándote, esperándote Esperándote, esperándote Esperándote, no importa si no me miras Si no me tocas Si no me tocas Si no te arrimas Si no me mimas Si no te arrimas Si no me mimas Si cantas Si cantas en tono O desafinas Porque mi música No sabe de fronteras Como mi amor Porque mi música No tiene tono de aproximación Porque estoy en modo amor Estoy en modo amor Vivo esperándote Vivo soñándote Por culpa tuya Imagínate Que si todavía no te vi Ya me enamoré Imagínate Cuando esté frente a ti Y me digas Mías 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 Gracias por ver el video.